¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! Tras vencerse el plazo suscrito por el gobierno en la mesa de negociación para liberar a todos los reos políticos, los familiares de los más de 80 reos de conciencia que aún permanecen en las cárceles de la dictadura, realizaron un plantón en las afueras de la cárcel a Modelo, para exigir su liberación inmediata. Este martes, el régimen de Daniel Ortega negó que liberaría más presos políticos, alegando que ya liberó a los que estaban en una lista conciliada. La existencia de un estado de sitio en el cual actualmente vivimos, la existencia de estos presos no debe justificarse bajo ningún punto de vista y por eso estamos denunciando a la comunidad internacional de que hay un incumplimiento total al acuerdo. El 3 de julio, en la parte de Roberto Huembe, se le acusan de robo agravado, de armas que no se le han agarrado. Él ya fue condenado en un robo agravado de seis años donde no se le encuentra culpabilidad. Él es inocente, un preso político. Daniel dice que ya soltó a todos su preso, pero todavía no lo ha soltado. Él tiene que ser libre. La Policía Nacional asedió el plantón y secuestró a un joven que participaba en la manifestación pacífica. Los delegados de la Alianza Cívica entregaron una carta a los testigos del diálogo político, el nuncio apostólico Waldemar Somertan y al enviado especial de la OEA Luis Ángel Rosadía, documentando los incumplimientos del régimen de Daniel Ortega sobre los acuerdos firmados el pasado 27 de marzo. En la misiva, la Alianza Cívica insta a Somertan y Rosadía como testigos, acompañantes y garantes internacionales a que realicen las gestiones que correspondan para rescatar la credibilidad de la mesa de negociación y alcanzar el cumplimiento de los acuerdos ya suscritos. Los testigos se mantienen en silencio. La policía realizó un fuerte despliegue policial en las afueras de un hotel donde se encontraban presos políticos excarcelados y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, donde realizaban una conferencia de prensa para anunciar nuevas protestas para demandar la liberación de los últimos 85 reos políticos. La Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, presentó un informe sobre la represión y las torturas en Nicaragua, en que demanda que sea sancionado el presidente Daniel Ortega como jefe supremo de la policía. También demanda sanciones contra la exdirectora de la policía, Aminta Granera, el director actual y consuegro de Ortega, Francisco Díaz, al subdirector Ramón Avellán, al inspector general Jaime Vanegas, al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial Luis Pérez Olivas y al jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Justo Pastor Urbina. Human Rights Watch urgió a los países signatarios de la Convención contra la Tortura, que ejercen la jurisdicción penal para castigar a los responsables de la represión y violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Gracias.